El King Boots es el... Me ha quitado los chiquitos. Ah no man, ese es guardián. Qué pedo con eso Marco. Así es tu guardián. Vamos a ver si podemos ganar esa monada. ¿Quién cuida y quién ataca? Yo soy el pie. Debe ser tu guía. ¿Quién pelas carnal? El Dutch doble. El enemigo marcado. Toma esta madre, toma esta madre. Ya que ellos tres se encarguen de matar. Así yo también jugué una bien chingón. Cuidando la mamada y... Se que también catacolía. ¿No tienes misión de asesinos? Nada más si los marca. Ya no hiciste la vieja. Ahí luego casi no me veo a tu espalda. ¡Eh perro! Es que a cuatro güey. Pinche múltiplo. ¡Eh perro! ¡Eh perro! ¡Eh perro! ¡Eh perro! Vamos a ponerla buena. No los cuido, no los matando, no los matando. ¡No apunten a mi blanco! ¡No apunten! ¡Aquí no te pongo nada! ¡Meta aquí güey! ¡Aquí! Aquí iba a ser poquísimo Le moló la cabeza Ya, ya, ya Se emporejo esto, se emporejo esto, perdón Huevo, nos acabamos ¿Ah, son cinco? O maté a dos Maté a dos con un guard A las tres, me lia una más y ya El penejo ahí se pone en techo En cambio, va un campo abierto Se toca ir Bien, ya saben cómo es esto Ya está Al momento pesado Bien, ya en dos ¿Dónde está su vida? No se ve Ya lo mataron acá, ¿no? Mi güey quiere irnos por atrás de este peña Comienza a tener que perder Ahí andas Ah, tú no ibas conmigo No, estoy en los que atrás de sostener Yo sé que tú me ayudaste a pelear para matarlo Se quedó aquí tenido y lo maté Muerto Aprovechen la situación Morió su guardaespaldas Ya no me da vuelta al mapa, ¿verdad? Ya ganamos Es que ya no más que cumbia, ve Por eso ganamos No saben jugar guardia Ah, qué chingón sabe esta madre Muchas partidas eternas Y luego con el glitch de salirse Se quedó ahí Subtítulos Estados ¿Se contaron? Si deseas Sendan una vida ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.